Celebrar y destacar lo que es el Día Internacional de la Enfermería, que fue el 12, pero hoy lo estamos celebrando junto con la UDE. Como ustedes saben, existe la carrera de licenciatura de enfermería en la UDE con prácticas en Hospital Evangelico, por eso nos parece el marco adecuado para celebrar este día, junto con todos quienes nos acompañan. Bueno, vamos a contar un poco de la carrera, que es muy importante, teniendo en cuenta que se tiene un título de licenciado, que siempre es apostando un poquito más, a veces no se saben las diferencias entre tecnicatura y licenciatura, y sabemos que desde la UDE apuntan eso. Sí, desde la UDE apuntamos no solo a la unión de las dos instituciones, que la UDE no podría realizar sus prácticas si no fuera por el Hospital Evangelico, por eso agradecemos y siempre estamos a disposición para colaborar en todos estos eventos, y de una forma también destacar lo que hace la UDE para acercar las carreras al interior del país, y más la carrera de licenciatura de enfermería, que es una carrera, son profesionales que se necesitan mucho en lo que es el equipo de salud, y más aún que se hizo visible el rol de la enfermera en la pandemia y en la pospandemia. Entonces nos parece estos encuentros fundamentales para realzar la labor de enfermería y darle el lugar que se merece. ¿Con cuántos estudiantes promedio se cuenta hoy en UDE de Colonia en esta carrera? Sí, esta es la primera generación que tiene acá en el 2024 la Universidad de la Empresa y contamos con 40 alumnos. ¿De ambos sexos? Porque siempre quedó eso en la historia del Uruguay, igual que Magisterio, donde generalmente son las mujeres las que se postulan, pero es una carrera para todos. Sí, es una carrera para todos, por supuesto. Sigue un predominio del sexo femenino a nivel mundial, a nivel país, y a nivel mundial sigue ese predominio, pero bueno, apostamos a que se integren todos los que tienen la vocación de ingresar a esta hermosa profesión. Bien, ¿y cómo es desde el Hospital Evangélico recibir a los estudiantes en la práctica? Bueno, para el Hospital Evangélico es un privilegio recibir a los estudiantes de la práctica y darles nuestra impronta como institución, así que bueno, estamos ansiosos porque llega ese momento y bueno, hoy nos convoca a esta celebración del Día Internacional de la Enfermería, que vamos a ver si podemos hacer la extensiva a todos los enfermeros y los colegas del colectivo. Bien, ¿cuál es la importancia o el rol hoy en día en el siglo XXI de quienes se desempeñan en esta profesión? Que a veces ha sido, digamos, el Estado ha sido ingrato quizás en materia legal, en materia económica, pero que apunta a una mejoría. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, de lo que la pandemia dejó en los enfermeros y en las enfermeras, grandes desafíos, han estado en la trinchera, han estado al frente de batalla, de todo lo difícil que fue, pusieron el cuerpo, tienen una profesión donde el cuerpo está puesto íntegramente, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que son y bueno, entonces eso también ha dejado algo en las enfermeras que está bueno pensar desde el punto de vista de la salud mental para seguir pensando cómo llevar, seguir llevando adelante esta profesión, ayudándonos a hacerlo lo mejor posible con los desafíos propios que tiene la enfermería. ¿Cuáles son las carencias que se vive hoy en día en esta profesión, apuntando justamente a eso de la salud mental? Por ejemplo, en el caso de los policías sabemos que es una profesión donde hay muchas licencias médicas. ¿Qué pasa con el rubro de la enfermería? Bueno, hay algunas investigaciones que algunas de ellas vamos a citar hoy. Se habla mucho de la sobrecarga, de la feminización, de la falta de reconocimiento, son algunas de las cosas que surgen en algunas investigaciones. Por un lado, valorar lo importante que fue la enfermería, por ejemplo, en la pandemia, pero también la falta de un reconocimiento adecuado y algunos otros desafíos que están en dos polos y que demandan seguir conversando del tema. A nivel de políticas públicas, en Uruguay, ¿cuál es el fuerte? Bueno, no lo conozco en específico, como es el tema en políticas públicas, pero sí hay reclamos en el sector y hay una gran demanda por algunos cambios respecto a la gestión, respecto a las licencias y algunas cosas más. Bueno, todo eso entonces, ¿hacia quién está dirigido hoy lo formando? A valorar y a reconocer a las enfermeras y a los enfermeros en su día y agradecerles por el trabajo que hacen y también animarlos a seguir haciéndolo.